Como bien nos acaba de decir, usted afirma que Francisco Correa controlaba Feria Valencia. ¿En algún momento el señor Correa mencionó qué cargos políticos de la época le daban el acceso a ese control en Feria? Repito que de Feria Valencia solamente tuve esa conversación, repito, al final de mi relación con ellos y no puedo decir que me dijera que tengo tal cargo, tal control, sino que él cuando me llamó me dijo que me ofrecía este trabajo porque tenía un pleno control sobre la Feria de Valencia, pero no me dijo exactamente quién era el político, quién lo llevaban. Y ya le digo que fue una conversación telefónica, tampoco quise extenderme, porque hacía ya un mes, un mes y medio que no habíamos hablado y ya le digo que ya había presentado la denuncia hacía tres meses y no quise extender esta conversación. Entonces, usted también dijo en 2014, en una entrevista a 20 minutos, que el señor Correa le ofreció trabajo como gerente de Orange Market en Feria Valencia porque, y cito textualmente lo que dijo, allí tenía muchos negocios. ¿Podría decirnos qué clase de negocios? Bueno, él llevaba luego adelante con sus empresas todas las presentaciones en la FIRA, en otras ferias, ¿no? Y eso es a lo que me refería básicamente, ¿no? Los negocios que tenía el señor Correa creo que son archiconocidos, manifiestos y reconocidos por todos, incluso en sentencia judicial, con lo cual, bueno, un poco me refería a que ellos estaban metidos en todos los negocios que les interesaba tanto por el negocio un poco que ellos tenían de entrada en las administraciones, que era el de los actos, el de los eventos, y a partir de ahí pues ya se desarrollaban otra serie de actividades. ¿Mencionó algún colaborador que le facilitara esos negocios? ¿Algún miembro de la directiva, del personal? No, realmente para la FIRA Valencia, de la FIRA Valencia no hablo de no. En otras ocasiones y de otros casos, sí que se refería, y bueno, está en las mis grabaciones aportadas a la justicia, y creo que son conocidas de todos, pues que se habla de una serie de políticos a los cuales tenían un acceso inmediato. ¿Le sonaste el nombre de Belenjuste? ¿De perdón? ¿De Belenjuste, Carlos Vargas, en relación con Feria? Bueno, tengo que decir que después del procedimiento abierto, de todas las causas que le he dicho a otro compañero suyo, muchos nombres me suenan que en aquel momento posiblemente no tuviera yo conocimiento. Estas personas realmente no tienen un conocimiento fehaciente en aquella época. ¿Podría decirnos cuál fue exactamente el puesto que le propusieron? No, para llevar un poco toda la feria como un puesto responsable al máximo nivel. No hablamos de un puesto de dirección concreto, sino que iba a ser su nombre de confianza dentro de este organismo con el máximo nivel y la máxima responsabilidad. También ha afirmado usted al diario El Mundo que el señor Álvaro Pérez presumía de hacer lo que quería en Valencia y puso como ejemplo de esta afirmación Feria Valencia, la visita del Papa o Radiotelevisión Valenciana. ¿Podría explicar de alguna manera más concreta estas declaraciones? Bueno, recuerdo una reunión con Álvaro Pérez en la que el procedente de Valencia fue a Madrid para comentar al señor Correa, al señor Crespo, que le podían hacer director general de lo de la visita del Papa. Creo que eso es un elemento suficiente para mostrar la afinidad que tenía con los políticos que en aquel momento gobernaban en esta comunidad. Ya afirmo también, hizo alguna información el señor Pérez al respecto de Feria, ¿no? Y de Feria, pues no lo recuerdo, la verdad es que no lo recuerdo ahora mismo. Yo creo que de Feria, ya le digo, en algún momento creo que se debió de hablar, ahora mismo no lo recuerdo porque tengo que decirles que yo desde aquel entonces no he vuelto ni a escuchar las cintas ni a repasar las cosas porque no me gusta ser ventajista en ese sentido, ¿no? Quiero, siempre que declaro, me gusta declarar con los recuerdos que tengo en este momento, ¿no? Posiblemente sí hablaríamos alguna vez de la Feria, pero ya le digo que lo que yo más consciente soy es de esa conversación que les acabo de decir, que fue de enero de 2008. Es conocida la buena relación entre los que fueran el presidente, director general de Feria, el señor Alberto Catalá y el señor Vargas, tanto con el señor Correa como con el señor Álvaro Pérez. Diría usted que los cabecillas de la trama Gürtel, Álvaro Pérez y el señor Correa, ¿tenían acceso directo a la presidencia de Feria? Sí, sin duda alguna. ¿Alguno de los dos le habló alguna vez de su relación con el señor Alberto Catalá o el señor Vargas? No, 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 pero me hablaban de su relación con el presidente de la Comunidad Valenciana, con los vicepresidentes, con lo cual, en el organigrama de la comunidad estaban muy por debajo de estos otros personajes, entonces era evidente que ellos podían llegar a donde quisieran, claro. ¿Conocía usted o le hablaban alguna vez de la señora Cristina Almeda, directora de marketing de Feria colocada al final por el Smart Market? Y un poco a la señora Almeda le ofrecieron el trabajo que le ofrecieron a usted en primer lugar para, digamos, controlar… No, no lo sé, no le puedo decir, no lo sé. Cuando el señor Álvaro Pérez habla con… afirma lo que usted ha dicho de que podía ser, digamos, un director general de la visita del Papa, etcétera, entiende que si Feria Valencia también aparece en las conversaciones con la misma importancia, ¿considera usted que se trabajaba de igual manera en Feria como en otros asuntos que tienen que ver con la Gürtel que están siendo jugadas? Todo lo que trabajaba, las empresas Gürtel, trabajaban de la misma manera, ¿no? Todas trabajaban así. Todas trabajaban así. Y ahora yo tenía una empresa aquí en Valencia, Orange Market, que era un poco la que introducían con esos eventos, con esas actividades que ellos llevan a cabo, y luego ya eso les permitía ampliar sus tentáculos, sustentados siempre en una íntima, no sé si amistad o cercanía, pues con las personas principales de la comunidad, ¿no? Estamos hablando, cuando Álvaro Pérez dice que le pueden nombrar directos generales con un decreto por parte del vicepresidente, ¿no? O sea, cuando una persona dice eso, su relación con la cúpula de cualquier organismo es absoluta, es total, ¿no? A partir de ahí, el que pueda llegar a un organismo o a otro es simple labor del tiempo. Efectivamente, en Feria Valencia, y así lo dicen los estatutos, depende de la Consellería de Industria, Comercio e Innovación. Y en 2008, cuando a usted le ofrecieron ese trabajo en Feria, esta cartera la ocupaba Belen Juste, que había sido directora general entre los años 2000 y 2006. ¿Es de entender que el señor Correa tenía relación con la consellera en ese momento? Entiendo que sí, pero no lo puedo asegurar, porque repito, como he dicho al principio, que no tengo una constancia en ese aspecto fehaciente. Vale. Y para concluir, ¿recuerda alguna pregunta? ¿Hay alguna mención más en las grabaciones que usted realizó o de las conversaciones que se tenían en su relación con el señor Correa y con el señor Álvaro Pérez, en las que se mencione Feria Valencia o la relación de Orange Market con la propia feria? No, no recuerdo más. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Reiterar nuestro agradecimiento también desde Compromís por la valentía que supone denunciar la corrupción que vive instalada en el Partido Popular desde hace muchos años y que efectivamente le ha permitido competir dopado en las elecciones y por tanto ha hecho un fraude democrático y una competencia desleal a todos los que confiamos y creemos todavía en este sistema democrático y efectivamente tener la valentía de afrontar este fraude que viene realizando el Partido Popular. Lo único es que haya una trama de empresas que acaben desviando mordidas para un partido político o para unas personas en particular que se beneficien de ello. En ese sentido nos podría indicar cuál solía ser esa mordida porque teniendo en cuenta que en Feria se han facturado un millón y medio de euros a Orange Market ¿nos podría explicar cómo funcionaba, qué tipo de mordidas acababan en todo este tipo de contratos que se hacían a través de la trama? Bueno, exactamente, el monto total no sabría decir en cada actividad que hacían desde luego el señor Correa tiene declarado que ha llevado dinero de contrataciones del Partido Popular a nivel nacional a la propia calle Génova si el señor Correa lleva dinero a la calle Génova pues posiblemente sin duda alguna en alguna otra calle de alguna otra ciudad de España habrá llevado más dinero. Muchas gracias. Gracias. Gracias.